Necesitamos un rebrote, yo me encargo De esta forma hará un viaje espiritual buscando contagiarse de COVID-19 Para dar vida a un villano sin mascarilla No salga señor, no se ha mejorado, escúchese la voz Yabo, que te importa viejo weón Señoras y señores, como ustedes, el combo de las estrellas Sandra, quiero bailar el combo ¿Usted ha bailado el combo? Camino y le enseño, que nota No me mates yo, le da MAMPAC, 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 MAMPAC ¡MAMPAC, MAMPAC, MAMPAC, MAMPAC! MAMPAC, 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 MAMPAC! MAMPAC, 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 MAMPAC! MAMPAC, 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 MAMPAC!